Fin de semana violento en Cali. Autoridades revelaron que se presentaron 23 asesinatos durante el puente festivo, producto de disputas entre bandas del microtráfico. Con preocupación, miran las autoridades de Cali el saldo trágico de muertes violentas presentadas en el puente festivo, producto de disputas entre bandas delincuenciales, intolerancia y venganzas personales. Y nos están dando esta mala noticia este fin de semana de viernes, sábado, domingo y lunes, donde hemos tenido casi 23 homicidios, cosa grave, parte de delincuencia y de falta de entenderse entre la gente. Luego de un lamentable panorama anunciaron la llegada de 270 uniformados del ejército a reforzar los patrullajes de la policía en las comunas vulnerables de la ciudad. Han llegado para reforzar los ya 350 con los que contábamos para un total de 620 hombres. Estos muchachos tienen un entrenamiento diferencial en operaciones de control militar en área urbana. Solo hasta el 9 de noviembre se habían presentado en el área metropolitana de la capital del Valle 990 crímenes, 42 reportes menos que en el mismo periodo del año anterior.